Hola mundo Lo único que entendí fue Pégame Riz Pégame y no pares de pegarme No Hola en serio Va a estar mal Hombre tremenda perdiosa Madre mía Se te cayó de culo Vas mal No Nada más Se me volviste a caer No Hoy está bien ser menso Pero por qué llegar al abuso Por qué ese afán de romper récord Mira una vuelta para que Una vuelta totalmente innecesaria Así entras a la casa cayendo Así ganó ¿Cómo? ¿Así? Mejor que vos Te la metieron Ahora sí te la metieron Te la metieron ¿Y qué piensas? Del sida y todo eso ¿Qué ya tenés? Tengo miedo Tengo miedo Mira sos de primera Si no ganaste es porque sos sin un pato Subí, subí, subí Quédate ahí, quédate ahí Cuidado con las bolas No, ahí viene el slime ¿El qué? Slime Esa cosa es No, no, ya No Hola Va, empieza a subir, empieza a subir Mira, ¿cómo voy a subir? Solo caminando No saltes, no saltes No saltes, no saltes No salto, no salto Ahí va, ya va Saltaste Ahí vas Vas a buen ritmo Vas a buen ritmo Mala idea, mala idea Mala idea Empezá a bajar Salta, salta Vas bien, vas bien No, no, no Salta, salta Va, empieza a cambiar ¿Se murió? Mira, mira, mira Se van a morir esos pendejos Y me van a reír esos hats Salto, 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 salto Gano, que gano, que gano, que gano Que ya llegaron 13 Me supero, me supero, me supero Los problemas no son míos Salta, 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 está subiendo Ay, no, no Ya perdí Puede ser que no ¿Qué es esa? Sí ¿Esa es la salida? Sí, dale Ay, ganaste ¿Por qué te olvides tanto? El secreto es ir en medio Porque si vas en medio No, pero es que no te puedes ir hasta atrás Vale, lo menos que nada Te tiraron Ay, qué pendejas Ya voy, ya voy, ya voy Ahora sí, salta, salta Ay, qué putazo se dio este cabrón Ahora sí creo que vas a ganar también Dos veces seguidas Y sigo facturando Sigan hablando Yo sigo facturando Cereza, banano, sandí Cereza, banano, sandí ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa pendeja? ¿Qué es? ¿Qué es? No, no Dale, 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 dale Hace algo, hace algo No, te va a poder No, uy, cuidado, cuidado, cuidado Eres un ser increíble Hice lo mejor de ti Y por eso te admiro Pasaste por varias transformaciones Fuiste tan poderoso Que todos nosotros te odiamos Dale Ya, ya ¿Qué es? Está caminando en el aire Mira Está caminando en el aire ¡Eso es el diablo, güey, no mames! Hágase para atrás, por favor Porque me voy a suicidar Vétase Y el otro imbécil se cayó ¡Se murió! Así, te quería agarrar, puerco ¿Por qué estás haciendo ese río? ¿Me estás ayudando o qué? Es que estoy comentando la partida Moro cerdo Ay, tienes tantos estilos Es que me puse en el papel de que Van ganando 11 personas ¿Cómo sería un cerdo si fuera aquí? No me ayudas ¿Si fuera? ¿A qué queda en video que no me ayudas? Yo sí te ayudo siempre ¿Si un cerdo? No ¿No te estaba diciendo que es? Pues sí, como les estaba comentando Sí, creo que voy a ganar ¿Que si fuera cerdo? Pero no sé, ¿verdad? ¿Qué opinan ustedes? Que si fuera cerdo yo sería Yo digo que tal vez Ay, voy a tener contrariedades, ¿no? Porque pues aquí es donde uno Se mueven las cositas Y yo tengo que moverme Para no caerme ¿Un cerdo? Entonces así comentarían la partida Entonces pues tengo que correr Y así Y no dejarme votar por los demás Yo soy un cerdo decente Si comentaran la partida así Un cerdo Te estás volviendo un soñador muy bueno, Max Un soñador muy bueno Vos seguí al de negro y se sabe cosas Eso es racista ¿Tengo razón? ¿Pero tienes razón? Cuidado, cuidado, cuidado Va, no, 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 no Ah, salta, salta Tranqui, tranqui, tranqui Ay, no, me da miedo Ajá, exacto Es que a veces se unen ¡No! Ya no queda casi nadie aquí A veces ya no quiero estar aquí Me siento solo aquí Yo me fui a la mierda Y se murió ¿Cuándo vamos a ganar una partida de algún juego? Seis horas después Dale, dale Vos podés Yo sé que vos podés Pero sin llorar Dale Ya 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 Llevaste la corona Dios mío Lo logró, señor Lo logró Lo logró Lo logré Lo logró Lo logré Ponemos una partida de Willyrex o algo así Willyrex juega esto Sí Sí Ah, bueno Entonces hacemos como que ganamos nada más Sí Va, me parece Me ofendiste, Shrek Me ofendiste, regacho Uy Uy No, no, no Dale, dale Ahí me agarró Ay, no Me agarró Qué horror Las peores actuaciones en este canal Y las peores partidas Lo sabías No me salgas con mentiras, Rogers Lo sabías Espero les haya gustado el video, gente Ganamos Muchísimo gusto a todos Gracias por pasar esto de la fase 1 Donde estábamos un poco competitivos Y la fase 2 En donde unimos nuestros talentos O sea, ninguno No olviden suscribirse Dale like Y seguirnos en nuestras redes Gracias Sí, también tenemos otro canal Se llama Jex Ahí subimos videitos y todo eso Adiós Suscríbanse Ahí está en la descripción Chao Adiós 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 Adiós